Otra cosa puedo hacer, si no olvido, no olvidé. Y otro fin me queda nada, otro fin me queda nada, si puedes comer. Una rápida traición, otro David, los alimentos, el amor, tal vez no buscó. Y ahora va a estar allá, ahí, los bailes, los libros, los cielos, I'm the gentle guy. Y otra cosa puedo hacer, si no olvido, no olvidé. Y otro fin me queda nada, otro fin me queda nada, si puedes comer. Mijer, suona, oh. Mijer, suona. Mijer, suona, oh. Mijer, suona. Mijer, suona, chez wey.